Amigos, aquí vamos otra, con otra entrega más. Aquí va el tío, ahí. Tengame, la moto lo sé muy bien, la calle está en carro. Ahí, déla, ahí pasa bien un carro. Como si la pasa alentando, sacamos un video. Bueno, entro, pues. Bueno. Lo llévalo, bueno. Llévelo. Buenas tardes. Buenas. 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 Mucho gusto. Muchas gracias. Dios le bendiga hoy. Mi nombre es Luis, con quien tengo la grava. De aquí las panteras. Yo mi nombre es Samuel Mazariégo. Samuel Mazariégo. Hola, mi amigo. Dios le bendiga hoy. Mucho gusto. Dios le bendiga. Mucho gusto. Dios le bendiga. Sí, hombre. A qué bendición. Mire, nosotros nos dejamos venir por acá. Está bueno. Por cierto, está lejísimo de donde nosotros vivimos. ¿De dónde vienen ustedes? Nosotros venimos del jabalí. Ay, Dios, qué bendición. Pero bueno, es una bendición para nosotros estar por acá. Porque uno agradece legalmente. Así es. Pero aquí dice que yo quiero. Yo tengo hijos. Benjamín. Don Benjamín. Más conocido como Don Fermín. Venga, para acá, mister. Vamos a platicar un poquito. Benjamín. Ya, 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 ya. Benjamín. Pues mire, usted, nosotros, gracias a Dios, Dios nos ha ayudado a repartir muchas, muchas ayudas a diferentes familias. Vaya, fuimos a repartirnos ayudas por allá ahorita. ¿Ustedes no son evangélicos? Yo sí, yo sí voy a la iglesia. Eso es lo bueno, porque están haciendo una gran obra, grandes. Sí. Sí, y ahí estamos, mire, usted, gracias a Dios, Dios nos ha permitido llegar a muchos lugares. Pero usted, y por medio de los videos, nosotros te hagamos ayudas, tomamos videos, subimos a mucha gente, les agrada la actitud de las personas. Qué bueno, sí, uno. Y luego hay varias personas que le nacen su corazón y luego envían más ayudas para los animales. Qué bueno, qué bueno, ese es lindo, legalmente, mire este pelo. No se preocupe, nosotros nos gustan los animalitos también. Sí, chulo, chulo, mire. Nosotros venimos, tenemos chuchitos de todos, coches, patos, gallinas, nosotros somos de campo y los animalitos nos gustan bastante. Ay, Dios. Está bien bonito, está bien bonito el pelito. Sí, está bien bonito el pelito. Ah, pues nos da mucho gusto usted estar por acá, la verdad de que es una bendición tan grande, verdad, porque el poder asistir a muchas personas en sus peores momentos, yo creo pues de que, creo y es así, de que Dios por algo nos envió hoy por acá, verdad. Es que fíjese, me le voy a decir una cosa, tocamos, tocamos ya para dar ayuda, tienen que ver quién, bien es necesitado, bien realmente lo necesita. Ahora que usted sabe que tiene que pasar. No, 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 no. No, no, no. Tienes mucha razón. Sí, así es, fíjese que nosotros somos un grupo que grabamos videos para YouTube, el canal se llama Michael Gutiérrez, verdad, y él es el dueño del canal, y él es pues quien mandó esta bendición para sus vidas. Entonces, como, pues Dios lo bendició a él, verdad, lo está bendiciendo y lo seguirá bendiciendo por todo, verdad, Dios todo lo evalúa y bendice a cada quien como se lo merece, verdad. Entonces, pues, Wendy, ahí está Wendy, y le voy a pedir, por favor, que haga la entrega, le vamos a dar una bolsa a don, ¿cómo digo? Benjamín. A don Benjamín y una a don, ¿cómo dice usted? Samuel. Va, está bien, entonces dele una a cada uno. Este, dele esta, este, chiquito, porque como yo tengo hijos. ¿Y usted solito, ti? Sí, yo sí. Ah, va, déjale para su, lavar su ropita, lavar sus trastes, cloro ahí para clorar su agüita. Bueno, en fin, entonces el Señor le bendiga y Dios va a hacer obra grande en usted, porque legalmente Dios es lindo y poderoso y usted está haciendo una o no. Ah, nunca hubiera molestado. No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe, nosotros ahí también tenemos nada. Si Dios le tocó su corazón por algo es, no se preocupa. Él vive solito aquí, de ahí de sus escobitas la va pasando. Sí, mucho trabajito y que vamos para allá. Sí, él, 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 él vive solito, mire, mire, ahí está la casita de él, si puede enfocarlo aquí. Bueno, aquí es, aquí es donde él vive, mire, este. Aquí es donde vive, doctor Benjamín, mire mi gente, él vive totalmente solito, pero no se queda él, este, no se queda él quieto, sino que él sigue trabajando con las varitas de coco. Tío, ya esas vigas, tío, ya casi se quiebran. Ya, sí, ya caen. Tanto Dios, es peligroso vivir ahí adentro. Sí, mire. Sí, están bien podriditas ya. Tanto Dios su casita, tío. Sí, sí. Y usted, ¿a qué se dedica? Pues yo otra. Trabajando en el campo. Sí. Ah, mamá, pero ¿quién es el que hace escoba? Yo, güey. Ah, usted hace escobita. En la casa que tengo tiempo. Sí, pues este es su paleta. Ah, qué bendición. Ah, qué bendición. Mira, pues todo trabajo es digno, pues lo felicito por su trabajo, buen trabajo. Excelente. Y tiene escobitas ya hechas? Sí, tengo las por ahí. Ah, tiene. Ah, como las venden? A siete. A siete? Ah, está bien, bien justo el precio. Está bien, está bien. Sí, porque las tiendas ya lo venden a diez. Sí. A diez lo venden las tiendas. Sí, pues como tienen que ganar también. Nosotros, aquí estamos en área, mire. Y de ahí para allá ya se parcela. Allí ya son cañeras. Sí. Y esto no es de usted. Bien. Ah, sí, es de usted. Gracias a Dios. Es lo bueno, es lo bonito de que, de que vive uno en su lugarcito propio. Ajá. Porque ahí está uno contento solo y, y aunque, probablemente, pero con el lugar que esté uno propio, con eso es lo suficiente. Sí, mire qué bendición tiene el don ahí. Ajá. Un gran plátano. Mira, yo estaba viendo que también acaba de caerle un mango. Mira. Ahí está, era bueno. Mira, ahí hay coco si quieren. Coco? No. Él no le hace mucho a los cocos. Ah. ¿Sabes dónde? Hay un ras. Solo y lo traes por ahí. Ajá. 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 Se cayó. Ajá. Ajá. Ellos van a recortar copas, pero cuando hacen corta. Ajá. 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 Dale, voy a venir. No, no, no. No, gracias. Pero voy a caer. No, no se haya uno. Ah, sí. Se pierde, pero... ¿Quieren tomar coco? Porque uno no conoce a las personas. Se cayó, se cayó, se cayó y él no le hace los cocotis. Ah, no. Así que, ya está aburrido tanto coco ya. No me diga, hombre. Y mire, ve. ¿Cuánto coco tiene? Maduro, digo yo. Ajá. Ajá. Cocos maduros. Allí no se puede entrar. Allá citando el sábado penal, o no? Ah, un lujo. Ah, qué bendición. No, pues a nosotros nos da una alegría inmensa poderlos visitar. Gracias. El nombre del patrón que por ahí, pues, está un poquito ocupado él, por eso no está aquí presente. Pero sí aquí está. No, no. Nosotros en moto. No, no en moto. Pero le pedimos a Dios que nos regale un carro para andar en carro. Porque hoy por lo menos que tuvimos varias ayudas, tuvimos postal. Quiere decir que ustedes eran como misioneros más bien. Ahí vamos un poquito de todo. Porque el misionero tiene esa cualidad de ayudar toda la humanidad. Sí, de hecho es una misión que tenemos en el canal también. Ayudar al más necesitado. Y que no podamos decirse que los que hicieron unos pozos mecánicos. Aquí hay pozos mecánicos. Una gran ayuda. Y la gran ayuda que hicieron. Ajá. Los gringos. Pero ellos venían de Estados Unidos. De Estados Unidos. Qué lindo. Haciendo grandes trabajos ahí. Sólo va con la palanquita. Son obras sociales, tío. El agua sale como la que venden en bolsa. No, no. Qué buras. No es igual. Sólo ir a llenar la caneca. Sí. O el garrafón. Y vámonos. Claro. Aquí te tomo agua. Sí. Aquí está contaminada el agua. Sí. Santo Dios. Ajá. Miren, tío. Vaya que no vienen en carrera ahí. Y pasa el arco. Pero peligroso, tío. Está cerca el agua. Esta tablita está mal ahí. Se le va a ir para dentro. Esta tablita tiene que ir para dentro. De repente. Es peligroso. Es peligroso. Es peligroso. Pero es un pocito solo para que tú quieres y quieras bonito. Sí. ¿Y aquí has vivido mucho tiempo o hace poco? Aquí estamos de vecinos cerquita. Ya es tiempo. Nosotros aquí nos visitamos y todo. Ya tengo más de 50 años de ir por aquí. 50 años. Sí, porque de Oriente me vine como de... Me trajían un pocito como de 3 años. Estas vienen de allá o van para allá o qué? Como de 3 años. Sí, ya venimos de acá. Todas las tiendas. Una tienda que está al otro ladito. Ajá. Es hermana de... Ay, ay, ay. Mi hermana. Ah, pero ustedes tienen que ir al barco. ¿Cómo estamos ahí? Mmm. Ahí están los Najarros. 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 Sí. Sí. No, pues qué bendición ustedes. Que hay que... Gracias a Dios que todavía están luchando con su escobito. Sí. Todo cuesta. Cuesta ir a conseguir estos palos. Ajá. Porque no hay palos de agarrar. Hay que... Feliz, feliz. Hay que caminar. ¿Eso se lo regala la gente o...? Sí. Hay cabloteras para allá. No, mira. Allí todas las hojas que caen. Ajá. Las regalan. Por interés que le peguen allí. Que le limpie. Eso es bueno. Ajá. Ayuda a usted a limpiar. Y él le ayuda a ustedes a hacer la venta también. Sí. Así trabajamos todos. Sí. Sí. Sí trabajamos todos. Vamos luchando en la vida. De diferente manera. Miren. Ayuda que llevan las cocas. No tienen necesidad de los cocos que se caen. Gente. Cuando vienen a esos cocos. General que hacen cocos. Y allí queda el cocos. Todo desperdiciado el coco. Todo el coco pequeño. Que todos se llevan allí se queda. Cuando uno conoce a las personas y tiene confianza. Muchas veces si uno le dice. Miren esos cocos me regalan. Está bien rico allá uno va. Pero solo ir así. No. No. No conoce. No conoce. No conoce de nosotros el tiempo. Porque yo puedo sacar el ojo allí. Le pido permiso al dueño. Sí. Exacto. No me va solo. Pero de repente en otra ocasión que regresemos. Y tienen un par de coquitos. Y nos quieren regalar un coquitos. Pues Dios los bendiga. Entonces nos vamos a ir yendo. Creo yo. Basta bien. Gracias por esa bendición. No lo creía. Miren que tal si yo me voy. Pierdo. Es que dice la Biblia que el que busca cacha. Es que seiga como dijo una vez. Es que seiga como dijo una vez. Empezó a dar consigo. Empezó a dar consigo. Empezó a un regaño. Y muchas veces llegando y dando. Pero por acá. Es que es la verdad. Y pues de repente vamos a estar pasando más seguidito. Primeramente Dios vamos a seguir dando ayudita. Y vamos a seguir pasándonos con más. Vamos a tener presente. Mucho gusto. Que Dios me los bendiga. Igualmente. Igualmente. Va. Más y más. Suerte. Que haya bastante venta. Buenos años. Que haya bastante venta. Ah, sí. Sí, bueno. Nos seguimos viendo otro día. Pues pasen feliz tarde. Yo le voy a dar bendiciones grandes. Gracias. Primeramente Dios. No puede. No puede. No le bendiga. Chiripazo había un manjo. Ay Dios. En el tiempo cosecha. Vengan. Que alegres los señores. Están alegres. Los señores ahí. Pues ya mire tío. Ya le entregamos la ayudita a los señores. Quedaron muy contentos. Y alegres. Se va a hacer los cosas. Veníamos cargados. Nos vamos vacíos. Gracias a Dios. Estamos bendecidos en motos nosotros. Ah, no. Pura motos. Se fue solito. Se fue solito. Se fue la recuela. Sí. Se fue la recuela y eso. Hay una recuela y eso. Es cierto. Y son varios acá en ustedes. Son cinco. 5 somos los que andamos y cargan su... para tomar video ah si si nosotros ahi aqui pueden tomar video todo lo que es esta zona porque es toda la gente que vive aqui en área en área de camino ah en área de calle viven todos allí pueden tomar ustedes fotos a todas las casas para asi y llegan ustedes ya listados es cierto porque aqui toda la gente esta en área es cierto todo eso es área de calle ustedes lo que es para allá este lo que es casas para adentro son parceleros ah bueno si de aqui son cayeras ah son fincas son parcelas fincas grandes aqui no se muere de coco la gente que es coco entonces aqui lo que... bueno pues si hasta aqui nos va a que nos seguimos viendo para los próximos mi gente Dios les va a dar toda esa bendición gracias de Dios ese propósito que ustedes hacen por la pobrería eso y ojalá que el gobierno que entre sea mejor sea lindo para toda la pobrería muy bien aplausos para los mis respetos si gracias si por eso porque nosotros votamos por la pobrería